LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Elegiremos los niveles congresionales o congresuales y los niveles municipales. Esto significa que en el año 2020 los diputados, los senadores, los alcaldes y los directores de juntas distritales, a la vez que los regidores o vocales de las distintas juntas o ayuntamientos de todo el país, serán elegidos por adelantado. Cuando hablo por adelantado, estoy refiriéndome a que su elección será anterior a las elecciones presidenciales que ya se llevarán a cabo en el mes de mayo de 2020. Este ingrediente está trayendo de nuevo una fórmula similar, parecida, que ya anteriormente habíamos tenido en los niveles, en el esquema de votación de nuestro país, la República Dominicana, como se hace en otros países, para no dejar o tratar en cierto modo de que no se permee tanto la elección de los niveles congresuales y los niveles municipales con lo que se llama el arrastre del candidato presidencial. Es consabido que nuestro país, por más que querramos disfrazarlo de una verdadera democracia representativa, es un país absolutamente presidencialista. Los mismos candidatos, los mismos presidentes, los mismos líderes de los partidos políticos, jamás han estado interesados en que dentro de sus partidos, en que dentro del propio ejercicio del poder, bueno, pues haya lo que podría llamarse, lo que ellos mismos llaman islas de poder o caciques independientes que restan fuerza al nivel absolutista con que la gran mayoría de presidentes de nuestro país ha gobernado a lo largo de su historia, a lo largo de nuestra historia. En este caso de hoy voy a hablar del partido revolucionario moderno PRM. El PRM para el venidero mes de febrero de este año 2018 se está abocando a una convención interna la cual por la premura de un partido nuevo no pudo llevarse a cabo como estaba establecido en los estatutos, como estaba establecido en las formalidades de dicho partido opositor para el pasado mes de noviembre del año 2017. Ya es consabido que ello no fue posible y debió ser este proceso interno del partido revolucionario moderno PRM para el mes de febrero de este 2018. Se aboca el PRM a elegir, a escoger la renovación de sus dirigentes medios, a sus dirigentes de base y en fin, todos aquellos que han de continuar en aquellos cargos que sean reelectos o aquellos que vayan como personas caras nuevas, aquellos dirigentes que están aspirando de una forma absolutamente legítima a representar sus comunidades dentro del partido revolucionario moderno. Nosotros creemos que tanta opinadera, tanta opinión diversa debe frenar. Debemos dejar que el partido revolucionario moderno haga su convención, elija a su modo sin ser permeado, ni siquiera desde los propios estatutos o estamentos altos, desde la alta dirigencia, no debemos dejar que se contamine el PRM. La República Dominicana necesita estar bien representada en lo que respecta a la oposición y dejemos, por favor, que el PRM se encargue del PRM. Dejemos que realice su convención, que sean electas sus autoridades internas y que pueda consolidarse, nos guste o no, nos simpatice o no, como una verdadera representación democrática de lo que es oposición en un país donde la democracia se ejerce. Por favor, dejemos que sea el PRM que se encargue del PRM. Por hoy lo dejamos ahí. Nuestro deseo absolutamente siempre es que Dios se les acompañe, donde quiera que estén o a donde vayan. Amigas y amigos, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.